Que hola mi gente, bienvenidos una vez más a Estudio de Ayer Gente, hoy les traigo un video bastante sencillo pero que desde hace mucho tiempo quiero subirlo acá Desde ahora mismo ya les voy a mostrar de que estamos hablando Estamos hablando de este dibujo que ustedes están viendo aquí Es un dibujo hecho a carboncillo con unos toques también de carboncillo blanco No pensaba subir este video pero sería una lástima que ustedes no vieran el proceso de este dibujo Que a mi me gusta muchísimo Por esa razón se los traigo hoy aquí al canal Creo que no voy a comentar este dibujo, se lo voy a dejar así en forma de timelapse Espero que ustedes lo disfruten Si les gusta mucho y veo que hay muchísimo apoyo en este video Pues estaremos entonces haciendo un directo más adelante donde yo explique completamente esta técnica De momento aquí los veo con el video, espero que les guste Muchísimas gracias por el apoyo que le están dando al canal Ya somos 35.000 gente, 35.000 se dice bastante fácil Pero para llegar aquí a este nivel he luchado muchísimo por esto Muchísimas gracias a todos ustedes que están aquí Muchísimas gracias a todos los que han apoyado el canal desde el principio Y bienvenidos a todos los nuevos Ahora si gente, sin más nada que hablar Aquí los dejo con el timelapse Espero que lo disfruten y nos vemos mañana en un próximo video Chau chau ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!